¿Qué es Rinaudo Hijos? Rinaudo Hijos es una empresa familiar dedicada a la fabricación de máquinas para pastas frescas. Con más de 50 años en el mercado, abarcamos el mercado todo de pastas secas y pastas frescas. En estos últimos años se vienen desarrollando mucho las máquinas con más tecnología. Con el transcurso del tiempo fuimos incorporándole más tecnología a nuestras máquinas. Entonces, actualmente estamos desarrollando una ñoquera de 200 kilos por hora para abarcar un mercado más grande. Y también para esta exposición desarrollamos para lanzar una máquina de baja producción, una línea mini, le llamamos nosotros, para pequeños emprendedores. Nosotros tenemos tres líneas de producción, o sea, abarcamos de la máquina más grande hasta lo más chiquito. Lo que nos pasa en este tiempo es que recibimos muchos llamados y muchos pedidos de máquinas chicas. Para máquinas, gente que recién quiere arrancar y que necesita una máquina para iniciarse. Gente emprendedora que quiere arrancar con algo de pastas. Fue por eso que se decidió desarrollar la máquina mini para abarcar ese mercado. La línea de alta producción va dirigida a cadenas grandes de supermercado, a fábricas grandes de supermercado. La línea de media producción, a la gente que tiene una fábrica de pasta con un par de puntos de ventas. La línea de baja producción es la gente que quiere abrir algo desde la casa y abastecer en su propio negocio. La línea mini que estamos lanzando ahora es para la gente que vende del teléfono, que la tiene en su casa. Esa es una máquina monofásica con moldes intercambiables y la tiene en su casa para vender solamente al teléfono o a vecinos, para alguien que recién se empieza en este rubro. Para nosotros era un mercado desconocido. Siempre nos dedicamos a hacer máquinas más industriales. En el transcurso de estos meses, a mediados del año pasado, empezamos a recibir muchas llamadas de gente que quería hacer un microemprendimiento desde su casa. Por eso es que decidimos diseñar y desarrollar la máquina LITA, la línea mini, para esa gente. Va más enfocado al emprendedor. La línea mini es una línea muy accesible. Es una máquina combinada que te puede hacer fideos, te puede hacer gnocchis y ravioles. Es semiautomática y tiene un muy bajo costo. Es una máquina de mesa monofásica. Es una máquina de acero inoxidable con acero, todo de aluminio. Es una máquina muy pesada, muy robusta. Y ya te digo, es una máquina que es especial para arrancar. Para el que recién arranca sin nada, mezcla 4 kilos de harina, te lamina y después tiene los 3 módulos intercambiables, donde puede hacer fideos, gnocchis y ravioles. Como te decía, es algo distinto para nosotros. Una línea mini de Rinaudo, capaz que era hasta impensado hacerla. Pero bueno, surge un poco por la necesidad, el gusto que tenemos por fabricar máquinas nosotros. Nosotros no hace falta que sea una máquina enorme o que sea una máquina chiquita, que sea una máquina robusta. Eso es lo que nos gusta a nosotros, tener una buena máquina. Nosotros arrancamos de mi abuelo, que es el fundador de la empresa. Mi abuela estuvo muy presente en lo que es la fábrica. Mi abuela le decía en Lita, por eso el nombre de la máquina. Y bueno, fue todo un proyecto que se tomó distinto. Se tomó con más liviandad, va enfocado a otra gente y es una máquina completamente distinta. O sea, de lo sentimental, es otra máquina. La mayoría de nuestra producción lo ocupa el mercado interno. Estamos cerrando el año pasado con 200, 230 máquinas vendidas. A fin de año tenemos pensado mudarnos a otra fábrica más grande. Eso nos va a permitir aumentar nuestra producción y poder salir a competir al mercado exterior. Estamos invirtiendo también en nuevas tecnologías de maquinado. Con la apertura de la nueva planta en Granadero Baygorria vamos a incorporar nuevas máquinas de mecanizado automáticas. Eso nos va a permitir un poco bajar los costos de la máquina, bajar los tiempos de entrega de la máquina, que es lo que nos importa hoy en día a nosotros. Bajar el costo y ser que el mecanizado sea más ágil, para bajar un poco el tiempo de entrega de las máquinas. El fundador de la fábrica es mi nono. Yo soy la tercera generación de la fábrica. Actualmente los socios gerentes es mi papá junto con mis dos tíos. Nosotros somos la tercera generación. Y bueno, es algo que llevamos en la sangre. Las máquinas para pasta es algo que siempre llevamos en la sangre. Más allá de que las máquinas sean grandes, sean chicas, siempre lo tomamos con mucha pasión. Y tratamos de hacer un producto que sea fuerte, que sea sólido, para que perdure con el tiempo. Actualmente estamos en la planta donde nació Rinaudo, que es en el barrio de la Florida, en zona norte, con otro galpón donde hacemos el mecanizado en Granero Baigorria. Y bueno, a fin de año la idea es mudarse a la planta nueva, ya ubicada en Granero Baigorria, donde vamos a unificar todo y aumentar nuestra producción.